Si me hago aquí me pueden ver perfecto, pero si me hago aquí ya no tanto Y eso me estresa mucho, por eso hoy traje pintura negra Pero para qué, borrego? Resulta que si pinto esta malla con pintura negra, se puede ver mejor para adentro Vamos a hacerlo, con esa pintura me alcanza Voy a echar muy poquita, por ahí, ya, suficiente Uff, miren eso, miren eso Pero miren eso, vean la diferencia No se ve mucho la gallina, se ve No, increíble, vean esta parte, la pinto Y es como se le pusiera pintura transparente, o sea, se ve ya muy bien, increíble A seguir con esta parte Memorícensela Memorí, bueno, sí, luna Y por si aún no es la diferencia Aquí no está pintado y aquí sí Es que cambia mucho Bueno, a seguir pintando porque es mucha malla Listo, ahí quedó, a ver qué chau granjeros prefieren Chau granjeros Chau granjeros Chau granjeros